¿Qué es el pensamiento primitivo? Adentrarse en los terrenos del pensamiento primitivo ha sido y será por mucho tiempo una de las mayores añoranzas de la humanidad, en cualquier parte donde se sitúe la cultura. Por lo menos en términos discursivos, así se plantea. El problema, en este sentido, se reduce al cuestionamiento de qué tan real es el interés por encontrar la respuesta a esa inquietud. Nos posicionamos desde el lugar que permita iniciar un adentramiento en la visión real del mundo que poseían culturas antiguas o nos conformamos con la transmisión de suposiciones históricas que parecen ser más bien una proyección de la mentalidad actual con moldes externos a lo que en principio queremos conocer. ¿Qué interpretamos de signos ancestrales llenos de significado? En general, lo que queremos o lo que nos sirve para mantener la articulación de una historia repetida por décadas. El intentar buscar el origen de objetos y tradiciones mantenidas hasta ahora debiera apuntar, más que a una explicación, a una comprensión real de lo que tocamos y vemos. El pueblo mapuche, mistificado por la historiografía y literatura chilena, tiene más que entregar que una monumental suma de testimonios escritos que llenarían volúmenes inmensos en cualquier biblioteca. Su legado parece más cercano al trato que dan al que conocen y aprecian que lo que otro pudiera decirle a él a través de un lenguaje que le es completamente ajeno, principalmente porque no quieren comprenderle. La guerra, elemento presente a lo largo de la historia humana, tuvo un lugar importante en las culturas del territorio americano, incluida la mapuche. Las producciones culturales que se crearon para esta perdura, ya sea materialmente o como idea. Los toquicuras, símbolos de poder dentro del pueblo mapuche, representan uno de los elementos característicos de la guerra para sus habitantes. Los toquicuras simbolizaban el poder político dentro de una comunidad, en ceremonias y parlamento. Su forma es asociada a la figura de ciertas aves, el choroy, la torcaza o el águila. Sin embargo, como gran parte de las creaciones en las distintas culturas, en este caso el pueblo mapuche, presenta una libre interpretación que lo identifica de manera unívoca con su cultura. La etimología de la palabra nos permite comprender de manera sencilla su significación. Una traducción literal de esta sería Líder Piedra. Líder Piedra Gracias.